¡Ey! ¿Qué? ¡Pase chabelería! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de vuelta Y estamos aquí, ya en Río de Janeiro, para enfrentarnos, por lo visto, a un equipo de niños, la verdad Es que no tengo claro lo que vamos a hacer ¿Pero vamos a jugar un partido contra niños brasileños o qué? ¿O cómo está el tema? Peloteros callejeros, Río de Janeiro, ¿vale? Es un 3 para 3, ¿eh? Es un 3 para 3, yo no he elegido nada, ¿eh? Se han puesto, se han puesto solo Yo no he elegido equipos, ni he elegido nada, vamos He empezado donde lo dejamos en el episodio anterior, vaya, no No hemos hecho nada especial, ¿Peter está jugando? Sí, sí Se había ido ahí a la esquina, vale, está 3 goles, ¿eh? Mira, me gusta este campo porque es bastante más grande, ¿eh? Por cierto, llevo todo el equipo, ¿eh? Bueno, yo no he elegido nada, ni jugadores, ni elegir a todo el equipo, nada, nada Yo simplemente he entrado a jugar Vale, estamos contra un par de niños y Bobby Y de momento, pues, comenzamos ganando Con un gol bastante bueno ¿Por qué no decirlo? Vale, mal momento No pasa nada que así, es un mal momento Ojo a los niños, ¿eh? Los niños manejan, ¿eh? Los niños manejan, pero no para ganarme, ¿eh? Ni de coña Ojo Bobby, ojo Bobby, que la lías Ojo Bobby, que la lías Uf Te liberas por poco, ¿eh? Bueno, pues nos vamos a llevar a un personaje que es Bobby de Río de Janeiro No sé No sé realmente si hay que combinar Creo que después de este episodio voy a echarle un ojo al tema de química en volta Porque no tengo muy claro cómo funciona Igual renta más combinar de otras pistas que poner de la misma Ojo para la primera Pero no el rebote, vale, bien 2 a 0 nos ponemos Queda uno, queda uno para ganar Tengo que echarle un ojo al tema química, tío Porque es que no tengo ni idea de cómo funciona Y me gustaría tener una química alta Pero el equipo de Big T, por ejemplo, tenía 100 de química No sé, no sé qué hay que hacer para tener más química No sé si hay que poner A lo mejor uno de... Es que no creo que poner uno de cada lado sirva para tener más química, la verdad Bueno, sí me queda ahora una buena doble parada Y aquí que me vamos a tirar a reventar Y voy a tener desviado Está bien tirar a reventar, pero sí tiro de puerta Si no lo hago No es tan bueno Vale, buen robo de Sidney aquí Y ojo que el portero está afuera Ostias Mal tiro, mal tiro, pero falta nada, ¿no? De la falta no decimos nada Pues muy bien Si no hay falta, no hay falta, ¿no? Mira Seguro que me habría pitado falta, ¿eh? Estoy completamente seguro Va a marcar, ¿no? Vamos a cortarla bien y aquí Sidney ya sí Va a marcar, ¿no? Sí Tenemos el tercero 3-0, vale Pues victoria Victoria en este partido aquí En el primer partido en Río de Janeiro Pero esto, no sé, no parece No parece como lo de Tokio O lo de Amsterdam, ¿no? Que era como un torneo Había muchísima gente Aquí de momento solo nos hemos enfrentado a estos dos niños Y a Obi 3-0, ¿eh? Estamos ya jugando en Leyenda, por cierto 8-7, dos asistencias para mi jugador 73 en media Vale, bueno, la media también depende de la posición que pongas Como defensa tiene 73 Creo que como atacante tenía ya 73 Pero bueno, como digo Depende un poco de la posición No nos han puesto ese rasgo Los desafíos siguen subiendo Vale ¿Y ahora qué? Eh, sí Si los hemos ganado 3-0 Oye, Bobby ¿Dónde andan los... Adultos Están viendo a Vinicius por la tele ¿Me suena? Es un tío famosillo, ¿no? ¿Y qué están viendo? ¿Un entrenamiento de puertas abiertas? El evento promocional del Mundial Callejero de Buenos Aires También iban a estar Easy Hitman y otras leyendas de la calle ¿Vamos? Tú verás Yo me quedo jugando No No, hemos venido por ti, Bobby Ven Pero Cuando nos cansemos vamos, ¿no? Bueno Pues no sé qué vamos a hacer No tengo ni idea, ¿vale? Tenemos talentos Volta Bueno, esto Mira, de regate Me encaja bastante con Brasil Vale, pues lo que vamos a hacer es Hacer estos entrenamientos Y veremos el último, ¿vale? Como hicimos La última vez con esto de los talentos Volta Vamos a por ello Bueno, aquí estamos en el último Que se me ha olvidado, tío Se me ha olvidado que entrábamos ya en el último Vale Hay que regatear, ¿vale? Es un Son entrenamientos de filigranas Bueno, ya he cumplido los puntos realmente Joder, ya he cumplido los puntos y me queda casi un minuto Bueno Pues nada, pues se lo vamos aquí a liar un poquito Vale Llevamos ya más de los puntos el rango A Así que Realmente ya Podría estar parado aquí En los 30 segundos quedaría completamente igual Pero vamos a intentar regatear Y practicamos un poco A ver A ver, a ver, a ver Joder, no me he salido No me he salido Y la he perdido ¿Qué pasa si pierdo balón? Ah, un balón perdido Ah, vale Que tiene un tiempo para tener el balón Si no se lo quito Cuenta como balón perdido A poco hay que preocuparse demasiado Vale Da igual si es que hemos sumado ya los puntos realmente Ha sido bastante fácil, leyenda Ha sido bastante, bastante sencillo No me jodas que este no era el leyenda Pues parece que no lo era Hostia, pues mira Pues nada, vamos a hacer este Pero vamos, creo que el leyenda era el de antes Hostia, como mola esto, ¿no? Hostia, como mola esto, tío No sé si tenía que hacer regates antes de llegar aquí, eh Igual sí Igual sí, no, es probable Es probable que sí Bueno, vamos a Hacer este de puntería Joder, tío A ver Tengo que ganarle a este señor Tío, le estoy Le estoy dando a A los neumáticos En vez de meterlo dentro Tío, se ha ido súper alto No paro de darle a A los neumáticos No sé si tengo que darle Es que creo que tengo que meterlo dentro Bueno, pues nada Pues llevamos mil puntos los dos, eh Vale, mil trescientos lleva Quinientos Vale, quinientos Ojo que me he puesto con mil quinientos Mil cuatrocientos lleva el otro Ciento cincuenta Vale Doce segundos Le he dado algo Sí, le he dado el neumático Aunque debería intentar meterlo dentro Trescientos Vale, estoy ganando yo con dos mil cincuenta ahora mismo, ¿no? Creo que sí Creo que en principio sí Empate No me lo creo Pero, ¿pero cómo que he perdido, tío? Si hemos... He quedado en empate Eh... Pone las flechitas aquí Pero no parece que Haya puntos ni que haya nada Vale, vamos a intentar Meterla en ese ahí Que tenemos justo enfrente Que parece que es sencillo Y digo parece porque ya veis que no lo es Joder, es muy manual el tiro desde aquí, ¿eh? Es muy manual Vale, cien puntos Vaya basura Vamos a intentar Meterlo ahí Vale, quinientos En ese pequeño, tío Nos dan quinientos Vale, otra vez Otro quinientos, vale Hay que meterlo ahí O al menos intentarlo Claro, lo que eso es que si fallo Tengo la posibilidad de no sumar nada A ver, vamos a intentar meterle en este No Así que no Otra vez le do al neumático, tío Vamos a ver Ojo Otra Otra vez, tío Le saco estos cientos puntos Estos cientos puntos Que como la máquina que hay por hacerlos Lo va a hacer, ¿eh? Pero no, parece que vamos a ganar Vale, otros quinientos aquí Y con esto ahora sí que vamos a ganar la segunda Pues pensaba que el de las filigranas De antes era el de leyenda Os lo dejaré en el vídeo de todas formas Porque este no tiene nada que ver Es que hemos hecho todo el entrenamiento de filigranas Y de repente este se puntería Es que no tiene ningún sentido, la verdad Nos hemos ganado un descanso Que mesa va con la cámara, ¿eh? Si lo chavalería hace esas cosas Miedo me da a lo que hagan los adultos Ah, por cierto ¿Cuándo podremos jugar? Con los mayores No lo sé Cuesta que te dejen ¿No habéis jugado? No Oh, me portas el corazón, Bobby Entonces, ¿qué hacéis aquí? En serio Venga ¿No tenéis nada que preguntarme? ¿Sigues enfadada? Juega Te necesitamos No fue por eso Fue por Otras cosas Los egos Discusiones ¿Te refieres A la vida? Solo quiero jugar Como estos críos Todo el día Cada día Intentan mejorar Y se superan Aman este deporte El J10 Buenos Aires Y todo eso Eso no es real Sin faltar Pues Me has faltado Te aguantas ¿Y cuando estos críos crezcan? ¿No tendrán egos ni peleas? Sí, puede, pero... Venga Así es la vida, Bobby Hay gente guay Gente odiosa No puedes borrarte del mapa Cuando todo va mal ¿Ahora eres el experto? A veces eliges un equipo Y hay que seguir hasta el final Por eso estamos aquí Bueno, pues... Ahí están las recompensas No sé Bueno, esto es para contarnos un poco su vida Tampoco Vamos a ver mucho más Vámonos a la historia La historia que será Pues... ¿Un torneo? ¿Un torneo de Janeiro Con nuestra compañera Bobby Pirey Y sabéis Unos chavanes Nos están machacando Seguro que en 10 años Ganan la copa Red Defiende Bobby Vamos, lúcete Vale ¿Qué? ¡Una K3000! No, 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 no No, 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 no Vamos, no estaba listo No estaba listo No es mi culpa Lo voy a subir ya mismo Venga, jugamos, ok Oh, hora de Big Timothy Challenge Oh, sí Big Timothy Me gusta, me gusta Espera, ¿de qué hablas? Bien, hacemos esto, ¿vale? Es una apuesta Si ganamos Entras en el equipo Si ganas Tú decidas Lo que tú digas Venga, a jugar Este vídeo es un contrato legal Vinculante Vale, pues parece que aquí No va a ser un torneo Sino que va a ser un único partido, ¿no? Tengo esa sensación Igual ahora nos cuelan un torneo a la nada No, no, no No nos cuelan un torneo a la nada Vale, pues el primero a marcar 3 Es un 3 contra 3 Y poco más, la verdad Vamos a gestionar el equipo Vamos a cambiar esto A ver, ¿qué posibilidades tenemos? Dos centrocampistas Un atacante Defensa, centrocampista Atacante Un defensa, dos centrocampistas Claro, si este fuese con dos defensas Me gustaría un poco más Pero bueno, podemos ponerlo Y quitarlo a Sidney Podemos poner este perfectamente Y adiós, Sidney Sí Podemos hacerlo Podemos poner a este que es centrocampista Podemos poner a este que es atacante Y yo me cambio a la posición Y ya está Color Pues nada, pues color Vale, árbol de habilidades Vamos a cambiarnos esto No tengo puntos Nos vamos a poner a centrocampista Y listo Vale, pues con esta formación vamos a jugar Creo que hay que resguardarse siempre Y esta formación es ideal para eso Vamos al partido, venga Va a ser un 3 contra 3 No sé si va a ser igual de fácil que antes Pero si lo es Pues mejor para nosotros Y parece que aquí ni va a haber torneo ni nada Simplemente es un partido para reclutar a Bobby Para el equipo Hombre, supongo que a los niños no me dejarán cogerlos Me imagino que solo podré coger a Bobby después de este partido Vale, ahí que vamos Y después no sé si aparecerán quizá brasileños adultos De los que están hablando Ni idea Ojo Ahí lo tienes No Juega atrás Ojo, vale, te la juegas Te la juegas y marcas Bien Bien, sí Me parece perfecto No he podido cambiarle la ropa a esta gente Porque Este episodio lo ha empezado justo después de acabar el anterior Pero intentaré cambiarle un poco la ropa, ¿no? Al menos que no están con la camiseta de saldrán Que hay el patalo negro, tío Están todos iguales, ¿no? Todos los que no he personalizado están iguales Vale, a ver el niño A ver el niño A ver el niño que me lo lía Joder No le he hecho nada, tío No le he dado a entrarle ni nada Y ya me iba a pitar a falta Joder Es lo que tiene que ser un niño Ojo Ojo que me la lía Ojo que me la Sí, sí, sí Me la ha liado Me la ha liado pero la ha sacado de la portería Perfecto Ojo, desde aquí No Desde aquí no Porque es que Si ya de por sí Aquí en volta El tiro es manual Con el tiro raso Es más manual todavía Es un poco Un poco locura, la verdad Venga, sube tú, tío Sube tú De hecho hay un atacante No sé quién es el atacante de los tres Pero Bueno, de los dos Mejor dicho Porque yo no soy Vale, ya está Gran asistencia Marcamos el segundo Va a ser fácil, eh Bastante fácil este Torneo en Río de Janeiro O este Estos partidos en Río de Janeiro Tampoco me voy a dejar, eh De que sean fáciles Ojo, ojo que Ojo que igual ahora marca Ojo que igual Nos tenemos que callar un poco, eh Marca Fontes Fontes que en 10 años Ganará la Copa del Mundo Según han dicho Veremos 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 qué hace Brasil Ojo Ahí te la comes Y ahí marcamos el tercero Ah, que es a 5 Yo había leído el primero en marcar 3, eh Pero me acabo de fijar en el marcador Y me han parecido ver 5 No lo sé Ah, no, no, no Es a 3 Es a 3 Con qué cámara nos están grabando, tío Se ve como Como mal Aquí tenemos el último gol Y la victoria Un gol o una asistencia Dos tiros, tres pases Ni entradas, ni bloqueos 9 con 3 De valoración Y aquí veis que Es lo que decía Antes como defensa Hemos subido a 73 Pero como centrocampista Tenemos casi 75 Depende de la posición, ¿no? Supongo que también influye Lo que hayamos subido Con las habilidades Torneo ganado, 750 Bueno, torneo ganado, entre comillas Y vamos a contratar futbolistas Y nos llevaremos a Bobby, ¿no? Porque a los niños Joder, los niños son mejores que ella, tío Rocha tiene 78 de media de centrocampista 85 de regate 82 de pase 5 de filigranas 4 de pierna mala Los dos, tío Increíble Bueno, vamos a llevar a Pijay Pijay, Pijay Bobby Para los amigos Que es atacante De almacén No sé A ver La voy a coger Pero La voy a coger Por lo que La voy a coger Que es que Es uno de los personajes Que teníamos al comienzo Pero no por calidad, ¿eh? No por calidad Porque tenemos a Antonio Lietor Que es mejor Es que tenemos a Antonio Lietor Que es atacante De almacén Y es mejor La voy a coger Por lo que La voy a coger Voy a quitarme Al de Tokio Y ya está, tío Pues nos llevamos A Pijay Pijay y Bobby Que la voy a coger Como digo Por ser personaje De Un personaje Relevante En la historia ¿Veis que cambian De ropa, no? Con Big Team Pasó lo mismo Que al cogerlo Cambio de ropa ¡Uy! ¿Quién ha aparecido Por ahí? Vinicius no habla así, tío ¿Quién ha doblado Vinicius? ¿Quién ha doblado Vinicius? Vamos a jugar Contra Vinicius Yo no sé quién ha doblado Vinicius Pero es un poco lamentable Yo no sé quién ha hecho el doblaje Pero es lamentable Es que Vinicius no tiene esa voz Tío, eh ¿Vas a meter a Vinicius Y no coger la voz de Vinicius? Creo que para el camino Los jugadores Y eso que aparecía Estaban doblados Por los propios jugadores Pero aquí Vinicius Evidentemente No lo estaba doblando El propio Vinicius Quizá en Quizá en portugués sí Pero Pero aquí en el juego Doblado al español Pues no está doblado Por Vinicius Y creo que Vinicius Sabe decirte perfectamente En español Esas tres frases Bueno No me da oportunidad De jugar con mi único Con mi jugador solo Así que nada Tenemos que jugar Con el equipo entero Y ojo porque Vinicius Lo para ¿Qué está Vinicius atrás, tío? Parece que sí Ojo que me No era malo el ataque No era malo el ataque Vamos a ver si se desmarca este ¿Vale? No No, se ha ido fuera Se ha ido fuera Y ojo a Vinicius Ojo a Vinicius Que la puede liar Ojo Ojo a la arrancada Cualquiera lo coge ¿Sabes? Madre mía Mucho cuidado Hay que tener mucho cuidado Con Vinicius Buf Me la ha quitado Uy, Vinicius Pero esa falta que es Vale Vamos a Vamos a ver, eh Este partido ya Ha sido más difícil, eh Esto ya sí es más difícil Claramente Vale Cagada Cagada Me la he jugado Me la he jugado Ha salido mal Espero que no tire Que no tire Que no tire desde lejos Sí Sí Empezamos perdiendo Contra Vinicius Cru Vamos a ver Tío, pero sube Estaba esperando que subiese Vale Toma pérdida Toma pérdida Bueno, toma robo Mejor dicho Porque Menudo robo me ha hecho Vale, cortamos ahí la jugada Perfecto Vamos a esperar Con calma No, con calma no, tío Uff Vamos a ver si conseguimos bloquear esto A ver si conseguimos bloquear Y recuperar el balón Vale Rápido Rápido, tío Hay que salir rápido Tío, pero es que No me salen los tres al contrataque Cosa que también es un poco lógica, ¿no? Son solo tres jugadores Uno se tiene que quedar atrás Lo que pasa es que veis que se queda atrás Pero se queda en la banda, tío Es un poco raro, la verdad Vale De momento Aguantamos con uno abajo Necesitamos que no marque el tercero Básicamente Vale Cuando digo el tercero Quería decir el segundo A ver A ver, a ver, a ver, a ver A ese aquí me lo voy a jugar, ¿eh? Sí, sí, sí Vale, bien Vale, marquemos el empate Necesitamos un par de goles más Con calma Con calma, ¿vale? De momento Vamos a intentar aguantar un poco atrás Presionarle Un poco para que Tampoco tienen desde lejos Y a ver qué se puede hacer Ojo a Vinicius, ¿eh? Ojo a Vinicius Hombre, Vinicius tiene velocidad Tiene potencia y tal Pero no tiene No tiene definición No tiene definición Vinicius, ¿eh? Adiós Aquí me iba liando Ojo con el rebote Ojo con el rebote, tío Ojo con el rebote, tío ¿Cómo me ha cortado ese pase? A ver, a ver Quiero ver No, pues quería ver repetición No va a haber repetición Quería ver cómo me había cortado El pase, tío Porque he sido un poco falso, creo yo, ¿eh? Llévame, loco Llévame, loco ¿Cómo se ha llevado eso? Renan, este está un poco chetado, Renan, ¿eh? Está un poco chetado Más que Vinicius, diría Adiós Uff La que hemos salvado La que hemos salvado, chaval Bueno, necesitamos que suban Tío, es que ¿Veis que no suben, tío? Me cuesta subir Va, tío Y me la saca Me la saca Y nos vamos a ir A la segunda parte Con uno, dos Estoy aún vuelto a perder También estoy a dos de ganar A ver El hecho de tener un atacante solo Me está perjudicando, ¿eh? Más que ayudando La cosa es que, como soy yo El que lleva el equipo entero Pues ese es el problema Si estuviese jugando solo con mi jugador Estoy seguro de que esta formación Nos iría bastante mejor Vamos a ver si Me la tenía que jugar Porque me la iba a quitar Y porque no había nadie La portería Si se llega a ir a puertar a gol Lo que pasa es que No hemos tenido la precisión Para marcar Es que no sé si salir No sé si aguantarle más atrás Es que tenemos que salir realmente Porque hay que marcar Adiós Aquí se viene Buenas, oí era el gol de Vinicius Muy bien Gol de Vinicius A ver Supongo que tendré que repetir Este partido solo Ha gustado el partido, ¿eh? Sube 75 de media Está muy bien Pero he perdido Igual podía perder No lo sé No lo sé Pero Vinicius me ha calentado Y sobre todo Renan, ¿eh? No, parece que no podía perder Acabamos de perder Sí Contra un tal Vinicius No habríamos venido Si no fuera Scrax ¿Cómo nos encontrasteis? Vimos el vídeo, tío Tu colega Te machacó Suficiente No es culpa tú Nos vemos Qué rabia Quiero otra oportunidad La tendrás Pero ahora hay cosas más importantes Por las que preocuparse El mundial, por ejemplo Con mis colegas Lo de la otra oportunidad A mí me estaba oliendo a repetir Pero ahora con esto No sé yo Podríamos perder, ¿no? Contra el equipo de Vinicius No lo sé, no lo sé Sí, podríamos perder Vale Me llamo Beatriz Villanova De Villanova & Associates Representamos a varias estrellas de fútbol Espero que estés bien Hemos seguido tu canal Y... Lo cierto es que nos has impresionado Mis socios y yo Queremos invitarte a un torneo De fútbol callejero en Nueva York Puede ser una oportunidad perfecta Para que muestres todo En lo que has estado trabajando ¿Te interesaría? Dime algo Beatriz Era agente de Alex Hunter Si no me equivoco Si no me equivoco Era ella Bueno, mira Ed Van Gils Que lo vimos en Amsterdam Es el... La persona importante Digamos Dentro de este... Dentro de... De este torneo Que vamos a tener en Nueva York En Nueva York Pro Street Invitational Es un evento de prestigio Dedicado a los jóvenes talentos De fútbol Volta de todo el mundo Vale Pues vamos a por ello Sí Vamos a por ello Directos Nos vamos directos A Nueva York Y vamos a comenzar el torneo No creo que lo acabe hoy Pero sí que lo vamos a comenzar Me está volando Tío, me está volando Bastante de vuelta Y me parece normal El hecho de perder Contravivencio Si que no pasa nada ¿Eh? ¿Por qué te paras? Pues nos acaban de invitar A ir al mundial De Buenos Aires ¡Oh! ¡Sí! ¡Madre mía! ¿Lo has oído? ¡Alla vamos! ¡J10 partiéndolo en el mundial! ¡Eh, eh, eh! ¡Ah, sí! Graba esto ¡Oh! ¡Campeones! ¡Oh! ¡J lo va a flipar! Sí Venga, la tempestad Hay leyendas que conocer Es un placer estar aquí En Nueva York Los fans Tienen la oportunidad De ver a jugadores profesionales Y a... A... Los callejeros En un mismo evento ¡Hunter! Oye Una foto Gracias, tío Dos minutos ¿Qué pasa, Ed? Está liado Los jóvenes no paran de decir Que quieren ganarnos Pero deberían recordar Que gente como yo Jay Senior Y mi buen amigo Isi Somos los que pusimos El fútbol callejero en el mapa ¿Verdad? No puede ser ¿Qué eres tú? ¡Eh, Revi! ¡Eres Revi! La leche Mi gente no se lo va a creer ¿Te refieres a esto? ¿Pero qué dices? Llevo viendo sus vídeos No sé Toda la vida Tienes una calidad brutal ¿Te importa que...? Genial Qué ilusión Qué locura Oye, suerte en el torneo Muchas gracias Pásalo muy bien ¿Qué pasa, Superestrella? ¿Qué pasa? A ver quién dice ahora Que los followers no sirven Eso Aquí estás Empezaba a pensar Que no aparecerías Bueno ¿Cómo se dice? ¿El qué? Eso de llegar siempre a la hora Puntual Sí Él no lo es Oye Beatriz Villanova Estoy encantada de conocerte Tienes que ir a prepararte Harán los equipos en dos minutos Entonces no hay cosa Vinicius, Griezmann, Hunter Claro, Red Seguro que te eligen el primero No sé ¿Leís del correo? ¿Qué correo? Este año las cosas serán diferentes Como es un evento callejero Han pensado que sería mejor Si los jugadores callejeros Eligieran sus equipos Mola ¿Cómo hacerlo al revés? Exactamente Bien ¿Te importa que te lo robe un raya? Para ti todo Oye Mucha suerte, tío Ojo, tío Cómo mola, ¿no? Mola realmente Que Que Alex Hunter Y Danny Williams Y todo eso Sigan en este universo Digamos, de FIFA Mola Mola realmente Que no los hayan olvidado Sino que Sigan aquí Que sigan existiendo Al menos dentro de FIFA Bueno Tenemos el tema de los equipos ¿Me deja elegir equipo? Hombre Yo creo que no hay ninguna duda ¿No? Dortmund Liverpool Madrid Manchester City Paris Saint Germain La verdad es que son cinco equipos Que me molan bastante La verdad es que sí Pero voy a coger a Madrid Evidentemente ¿Qué significa coger a Madrid? Pues supongo que significa Ir con Vinicius Y no sé si con alguien más Coger a Madrid No tengo ningún jugador aquí No sé en qué va a afectar realmente Pero estaba Vinicius ahí Así que supongo que Vinicius Será un jugador importante Hablaba de Griezmann No estaba el Atlético de Madrid Lo digo por si acaso Todavía no estaba actualizado Pero tampoco estaba el Barça No sé Griezmann En dónde estaba entonces La verdad es que no tengo ni idea Y después hablaba de Alex Hunter Que Alex Hunter También debería estar en Madrid Si no ha cambiado nada Dentro del universo este Pues Alex Hunter Debería estar en Madrid Bueno Tenemos aquí el tema De los talentos volta Tenemos el tema de Bueno Las cosas que hemos desbloqueado Y tal Y yo creo que Vamos a dejar el episodio por aquí Mira de esto Vamos a hacer una cosa Para aprovechar Este minuto que queda Vamos a cambiar La apariencia De nuestros personajes Este es el Este es uno de los de almacén A ver ¿Tú eres uno de los de almacén? Pues parece que no puedo verlo En ningún sitio ¿Le puedo cambiar el peinado y tal? No Solo le vamos a cambiar el El atuendo Vamos a ver ¿Qué podemos ponerle a este señor? En camisetas de vuelta No le vamos a poner Mira Camiseta de corona le podemos poner A ver Mira pues camiseta de corona Vale No la vamos a complicar aquí mucho No la voy a poner en mallas Y bueno También le podemos poner esto La camiseta holgada esta Es la que llevaba Kotaro ¿No? Kotaro era el nombre Creo que sí Que por cierto Estaba por ahí también Vamos a dejar eso de ir Y pantalones 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 Tenemos el pantalón de chándal este Mira pues el pantalón de chándal este Le vamos a poner Ya está tío No lo vamos a complicar Un jugador Ya que por lo menos No va con camiseta blanca Y vamos a cambiar al otro también Y con eso pues Lo dejaríamos todo listo El otro Uff ¿El otro quién era? ¿El otro era este? Creo que era este Igual me estoy confundiendo Pero creo que son Estos dos jugadores Que yo he cogido A ver ¿Qué le podemos poner a este señor? Mira camiseta de fútbol Mira No nos complicamos mucho Camiseta de fútbol Y para abajo ¿Qué tenemos? A ver No Pero el complemento no ¿Qué tenemos por abajo? Por abajo Tenemos diferentes cosillas ¿Podemos poner el pantalón maquero? Hombre es que jugar en maquero Yo no lo veo muy cómodo Ya me loco Pero yo muy cómodo no lo veo Mira así lo vamos a dejar ¿Vale? Con una camiseta de fútbol Y ese pantalón Listo Ya tenemos personalizados A estos dos jugadores Creo que son Diría que son estos dos Que tenemos aquí en el equipo Ahora mismo Pero Tampoco Tampoco estoy yo seguro Al cien por cien Y como decía Pues hoy Lo que voy a hacer En cuanto termine de grabar este vídeo Va a ser Mirar como funciona la química Porque no tengo ni idea De como conseguir Más química Aquí en este volta Nada más Vamos a dejar este episodio por aquí Espero que os haya gustado Sabéis que si es así Puedes dejar un like Y nos vemos Nos vemos En la próxima cracks Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!